Bueno, estamos con Antonio Márquez, que nuevamente toma la batuta de Canirac, pero con proyectos que guau, me dejaron impresionada. ¿Por qué no nos platicas justamente? ¿Qué es lo que vamos a ver a partir de hoy, 2016? Bueno, pues primeramente muchas gracias Marcela. Y sí, nuevamente tenemos el compromiso para 2016, el año pasado habíamos hecho nuestro toma de protesta, 2015, pero nuevamente el consejo me da la oportunidad de estar aquí a cargo de la Canirac Delegación Laguna, en conjunto con mi vicepresidente, el licenciado Ciel Fuentes, que es nuestro vicepresidente por parte de la Laguna de Durango. Y pues sí Marcela, hay muchísimos eventos que vamos a realizar en conjunto, no solamente en la ciudad de Torreón, sino en toda la comarca lagunera, dentro de lo que está primeramente el festival, un festival gastronómico, pero tenemos el Expo Aladi, que es un evento que trae a más de 20 países que vamos a tener aquí en la comarca lagunera en el mes de octubre, donde tenemos la responsabilidad de llevar, pues ahora sí que toda la gastronomía local para todos esos visitantes que vienen, te repito, de 20 países de América Latina. Bueno, pero nos estamos sumando como comarca lagunera, o si él trabaja y hace todo este, esta parte de tu chamba también, como Canirac, allá en el lado de Gómez Palacio, y bueno, ya sumando esfuerzos, ¿cuáles son los proyectos finalmente? ¿Qué tal? Sí, mira, pues estamos en el sector de Gómez Palacio, Lerda y Mapimí, estamos cubriendo la Canirac, creando por allá la sinergia con diferentes instituciones gubernamentales, con diferentes cámaras hermanas que trabajamos en conjunto, y los proyectos son bastantes, sobre todo en el sector de Durango, traemos ahí en mente, y ya lo traemos prácticamente realizado, la capacitación y la profesionalización de los servicios restauranteros y turísticos en la comarca lagunera del estado de Durango, aunque esto se tiene que replicar a nivel laguna, ¿verdad? Como lo comentamos, nosotros no somos de ninguna ciudad, somos como una así de la mancha urbana de la comarca lagunera. Somos laguneros, y fíjate que un evento, algo que inicia Canirac Laguna, pero fuertemente con el sector de Durango, es precisamente el arranque de lo que es la cuaresma, de lo que es el arranque del producto del mar, que iniciamos con capacitación sobre el manejo higiénico de los alimentos, en conjunto con la Secretaría de Salud, por parte del estado de Durango, que corre a cargo de OCIEL, este arranque ya fue la semana pasada, y pues es para trabajar para una mayor calidad en nuestros productos y servicios del producto del mar. Quiero hacerles una petición especial a los dos, que les hagan a nuestros televidentes y a toda la gente que nos va a estar viendo a través de las redes sociales, la invitación directa a que vengan a visitar la comarca lagunera, ¿les parece? Sí, claro que sí. Sí, mira pues, como ya lo hemos mencionado, visítenos aquí en la comarca lagunera, visiten nuestros establecimientos afiliados a Canirac, porque en todos ellos van a encontrar la calidad, en el sabor de los alimentos, en la atención, y sobre todo van a pasar un rato agradable, los turistas, toda la gente que venga de fuera por diferentes razones, del trabajo, de placer, aquí los estamos esperando, sepan que la comarca lagunera, Gómez Palacio, Lerdo y Torreón, tenemos los brazos abiertos y tenemos la capacidad suficiente para recibirlos y pues garantizarles una estancia feliz, ¿verdad? Muy bien, y pues a mí no me reza más que agradecerles el que nos abran un espacio y también invitarlos a que estén pendientes de todas las festividades que organiza Canirac Laguna, los festivales que realizamos, el Festival del Marisco, Festival del Taco, lo que es la discada más grande del mundo y lo que es el October Fest, que es un festival de la cerveza y maridaje, entre otros. Ah, sí, mira, perdón, perdón. A ver que esto vaya muy personal para que así, o sea, se vean su declaración directa, ¿les parece? Bueno, bueno, pues los invitamos este miércoles 27 de enero en punto de las 5 de la tarde en el Museo de Arte Regional de la Universidad La Salle Laguna. Tenemos el inicio de las capacitaciones para restauranteros y para comerciantes de la Laguna Durango, tenemos el ciclo de conferencias que estamos por empezar, empezamos con una conferencia que se llama Una Marca Poderosa Vende Más, donde vamos a capacitar a la gente, les vamos a decir la importancia de potencializar su marca, de profesionalizar su servicio y pues bueno, los esperamos, los invitamos, 5 de la tarde, miércoles 27 de enero en el Museo de Arte Regional de la Universidad La Salle Laguna. ¿Eso le ha faltado? Sí, la verdad que sí. Y pues muchas gracias Marcela, como siempre, apoyando el turismo, apoyando la gastronomía y como te repito, hay que estar pendiente de todos los eventos que organiza Canirac Laguna. Muchas gracias. Bueno, vamos a platicar con Francisco Martínez, presidente de la Asociación de Hoteleros de La Laguna, para ver aquí conceptos y cómo ha sentido este cambio y este proceso de iniciar del 2015 al 16, ¿qué hay para las asociaciones de hoteles? Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos, buen día, gracias Marcela por otorgarme este espacio. Bueno, la Asociación Laguna de Hoteles está creciendo, estamos sumando hoteles. De la misma manera, también tu pregunta, para responder tu pregunta, sí, este 2016 viene una cantidad muy importante de expos, de agrupaciones, de gente nueva que viene a visitar Torreón por primera vez. Contamos con la expo de ginecólogos que es para el mes de abril. Ahí va a ser una derrama muy importante para todo Torreón. Y también tenemos, entre lo más destacado y más importante en el mes de octubre, Expoladi, que viene en 20 países del sur, de América del Sur y otros tantos del Caribe. Esto nos va a posicionar en el marco internacional como una ciudad estrella para que darnos a reconocer, a darnos a reconocer que nosotros estamos repunteando, no nomás en el mundo, sino en México. Así es que vienen muchas cosas muy importantes, muy interesantes para nosotros. En años pasados la gente quejaba, sobre todo quien se manejaba en la industria del hotel, de la ausencia de asistencia, de la ausencia de uso de habitaciones. Yo creo que este 2015 registró un repunte impresionante, más del 60% de habitaciones ocupadas de manera constante. Yo le veo, más allá a este 16 ya en inicio, más posibilidades o más necesidades de hoteles. ¿Cómo lo veríamos? Bueno, efectivamente, estamos repunteando para este año. De acuerdo a las estadísticas y toda la suma de la cantidad impresionante que vienen de gente de fuera, estamos sumando de que viene más gente, ¿verdad? A visitar, a conocer, a estar en Torreón por primera vez. Y no nomás ellos vienen, sino que usualmente siempre vienen con otras personas. Y se van a quedar tres, cuatro días. Así es que va a haber un derramo muy importante de todo nivel, ¿verdad? Aquí en Torreón. Estamos empezando el año muy bien. Yo creo que vamos a dar la invitación, ¿no? A extender esta... Qué mejor que de su viva voz que invite a quienes van a estar viendo este video a través de las redes sociales del canal de OCB para que vengan a la comarca. Sí, gracias, Marcela. Yo invito a todas las personas que están viendo este video ahorita mismo que Torreón es una ciudad amigable, segura, que estamos modernizando todo ahora con el nuevo teleférico que viene, con nuevos, ahora sí como dicen los chavos, nuevos antros, restaurantes, buceos. Hay una gama muy importante de lugares a dónde ir, qué hacer, con seguridad, obviamente. Totalmente una cosa impresionable. Yo los invito que volteen para Torreón. Y para los mismos de Torreón, para que también vengan aquí y se queden en su casa, ¿verdad? Este, que sí, ya estamos planeando para Semana Santa, ¿verdad? Que también aquí en Torreón tenemos albercas. No nomás hay que voltear a la alberca del Pacífico, que muchos se van al Pacífico, sino que quedarnos aquí, ¿verdad? Nuestros hoteles aquí en Torreón tienen albercas, spa, gimnasio, y con los paquetes muy atractivos que la OCB, que nosotros los hoteleros, se los podemos dar a ustedes de buena manera, qué más mejor que quedarnos aquí y disfrutar Torreón. Los invito por parte mía y por parte de todos los hoteleros de aquí de Torreón, de la Asociación Lagunano de Hoteles, que vengan a visitarnos. Es su casa, están bienvenidos. Venga, Torreón, de verdad, no se lo puede perder. Estamos aquí en el Colegio América, el Comité Directivo de las Escuelas Particulares de la Región Laguna, porque tenemos en proyecto tratar u organizar un evento a nivel nacional. Es un propósito que esperamos lograrlo. ¿Por qué? Porque hay mucha inquietud en las escuelas particulares del país por la gran cantidad de problemas que tenemos para poder salir adelante, crecer, dar la calidad educativa que nos hemos comprometido con los padres de familia, así pues como fortalecer en todos los sentidos. Pero desafortunadamente la carga de impuestos, la carga administrativa y toda la problemática nos ha dado únicamente el tiempo, o tenemos únicamente el tiempo para andarnos defendiendo. Y pues es difícil, porque aparte estamos descuidando nuestra dirección escolar, porque primero hay que sobrevivir y luego lo demás. Esa es una problemática nacional. Hemos estado en la ciudad de Mérida y de Cancún, en dos eventos regionales, y ellos obviamente están también muy, muy animados a que se haga esto a nivel nacional. Representantes de las escuelas particulares de Quintana Roo, de Campeche, de Yucatán, de Tabasco y de otros estados, hemos estado allá y nosotros de Coahuila y Durango. Y acordamos en la segunda reunión, que fue en Cancún, buscar la manera de hacer un evento a nivel nacional. Nosotros a nivel regional tenemos más de 12 años, tenemos desde el 2004, con esta unión de escuelas particulares, por la problemática que, insisto, hemos vivido. En muchas ocasiones, pues se hace el planteamiento a las autoridades, pero no hay una fuerza de unión para poder pedirles la solución. Y desafortunadamente, pues tenemos problemas a nivel federal, a nivel de CEP, a nivel estatal, a nivel de Seguro Social, a nivel de Profeco, a nivel municipal, a nivel de todos. Y, pues, como que todo mundo piensa que las escuelas particulares están para dar todo, y no, las escuelas de la región Laguna o los colegios, tenemos las colegiaturas más bajas de toda la República. Es muy importante dar a conocer que un niño de una escuela pública al Estado o al pueblo le cuesta mensualmente entre cinco y seis mil pesos. Mientras que nosotros cobramos colegiaturas muy módicas, hay quienes cobran entre quinientos y mil pesos mensuales, otros entre mil y dos mil pesos mensuales, como ven ustedes, mucho menos. Pero, aparte, el padre de familia ya pagó sus impuestos. Si bien es cierto, en un universo de tanta escuela, aquí en Coahuila, por ejemplo, somos más de mil doscientas escuelas particulares. Y, pues, nada más dénse ustedes cuenta el número de alumnos que estamos atendiendo y buscando una competitividad y un nivel educativo de excelencia. En la Laguna Región, tanto Coahuila como Durango, somos más de seiscientas escuelas particulares. Que, obviamente, estamos desbaratando un monopolio de pensamiento. O sea, que el padre de familia tenga la facilidad de seleccionar a qué colegio o a qué escuela le conviene y, de acuerdo al proyecto educativo, que sea integral, que tenga deportes, artes, academia, tecnología, formación, moral, etcétera, etcétera. Y eso es por lo que nosotros estamos saliendo o buscando o luchando para que sobreviva y se fortalezca la escuela particular. Porque, pues, si no es la educación la que saca a la sociedad de los problemas en que la misma sociedad los metió, ¿por qué? Pues, obviamente, descuidamos la educación. Pues, nosotros tenemos que sacar adelante. Por eso, tenemos pensado hacer un evento nacional. Estamos invitando a todos los estados de la República. Hasta ahorita hemos tenido muy buena respuesta. Todavía no tenemos el dato preciso porque, pues, estamos en ese proceso. Esto lo gestamos en el mes de diciembre. Pues, se nos atravesaron las vacaciones, enero, etcétera. Pero, tenemos pensado programarlo el 18 y 19 de febrero. Y, pues, la intención es esa. Y qué bueno que, por todos lados, ahorita hemos recibido buena respuesta y también sentimos que vamos a tener todo el apoyo, así como ustedes nos lo están dando. La invitación la decimos abierta y general. Para cualquier persona que esté interesada, cualquier director de cualquier colegio, porque, en muchas ocasiones, no están adheridos a alguna asociación. O bien, esa asociación no ha funcionado como es debido y no ha resuelto los problemas. Entendemos que es difícil porque los gobiernos de todos los niveles, pues, ellos inmediatamente alegan, es que aquí dice la ley, dice el artículo, dice esto, el otro. Pero, está abierto a todas las asociaciones, a todos los funcionarios, obviamente, de cualquier escuela y también en forma particular. El teléfono de aquí del Colegio América, 713-3403, también el correo del Colegio América. Pero, en la invitación, pusimos el correo de todos nosotros, de los diferentes colegios y también el teléfono, porque cada uno de nosotros estamos responsabilizándonos para invitar a los diferentes estados. Y lo que queremos es que eso, que cada quien, a la hora de la hora, diga, aquí están mis gentes del estado que yo trabajé y que sea realmente nacional. Y seguimos aquí en Metro Bistro, aprovechando que estamos en el café con todas nuestras amigas. Quiero aprovecharle y preguntar a Carla Alvarado, ¿qué nos recomiendas para nuestra piel, Carla? Bueno, algo muy bueno para la piel, tanto de rostro como de cuerpo, es la exfoliación. Nosotros debemos exfoliar nuestra piel por lo menos una vez a la semana. Y ya salió un nuevo tratamiento que es exfoliación capilar. Es uno de los nuevos métodos para mantener nuestro cabello brillante e hidratado. Qué novedoso, ¿eh? Porque luego pensamos y recordemos que nuestro cabello parte de la piel, ¿no? Sí, además de que regenera nuestras células, nos permite que crezca más, que esté más sano. Y bueno, ¿por qué no intentarle? Le sugerimos, nos acuda con nosotros, especialistas, a este tipo de tratamiento. Y continuamos aquí en tu programa, Cerca de Ti. Cerca de Ti. Cerca de Ti. Cerca de Ti. Cerca de Ti.